hola chicas que tal bienvenidas una vez más al canal el día de hoy vamos a hablar de tres pasos más o menos de cómo hacer una reforma a tu casa sin mucho presupuesto y pues vamos a comenzar el primero es si quieres darle una nueva vista a tu piso puedes optar por estos pisos de vinil que se pegan solo bueno que solo les quitas un desprendible y se pegan no son no suelen ser tan baratos pero si te ahorras la mano de obra porque lo puedes hacer tú y la mano de obra pues es bastante cara entonces puedes optar por estos vinilos y pegarlos prácticamente en cualquier superficie pues esta sería una gran idea para darle un completo color y vista a cualquier espacio una recámara a tu sala o incluso a toda tu casa otra es hacer tus propios muebles si hacer tus propios muebles créeme que te pueda sacar de muchísimos apuros tal vez no encuentras la mesa en ese preciso estilo tamaño color frecuencia que necesitas porque pues solamente existe tal vez en tu imaginación y no la encuentras como como tú te le imaginas pues tú podrías hacerla existen muchos vídeos de tutoriales de cómo podrás poder hacer un mueble tal vez no te vas a lanzar a hacer tu closet pero si puedes hacer un mueble pequeño como decía de ejemplo tal vez un pequeño mueble para tus zapatos un mueble una mesa de centro tal vez y eso te va a ahorrar la idea puede ser tapizar tú un sillón una silla los asientos de tus sillas de tus sillas de unos bancos porque esto te va a ahorrar el comprarte una sala nueva o tal vez comprarte un sillón nuevo esto te va a ahorrar bastante y tú puedes escoger el tipo de textura de tela que necesitas el color y combinarlo con tus demás muebles eso te va a ahorrar bastante bastante también los vinilos y la pintura los vinilos pueden puedes encontrarlos para poner en el salpicadero de tu cocina o de tu baño hay demasiados diseños que puedes encontrar en muchos lugares en mercadolibre en home depot en algunos de los lugares en las zonas en las que vives puedes investigar dónde los puedes encontrar y eso te va a ahorrar bastante dinero por lo ya mencionado anteriormente la mano de obra que es bastante cara y también existen los rollos de vinil que puedes pegar de un color o del diseño que más se adapte a tu estilo de decoración también la pintura te ahorra bastante tal vez puedes comprar una pintura de buena calidad que pongas igualmente en el salpicadero o en el baño que sea lavable y con pintura pues obviamente ya se reforma bastante un espacio en si ya tienes un tipo de mosaico en el baño y lo quieres hacer un poco más moderno también existen pinturas para mosaicos que puedes aplicar y te ahorras es el quitar el mosaico el pagar mano de obra el comprar más cosas y material entonces ese tipo de cosas te ahorran bastante dinero y las puedes hacer incluso tú ni chicas espero como siempre estas ideas las inspiren en algo no olviden compartir mucho este vídeo si les gustó mi contenido y nos vemos en el siguiente vídeo